Decenas de agricultores franceses protestaron en el centro de París para llamar la atención de los ciudadanos y pedir que consuman los bienes producidos en el país. Excribimos un ralbol, muy claramente, el ralbol del país en su globalidad. En realidad, nos viene a decir a los parisienses, posee un acto de compra, posee un acto militante, venez, consome, consome y souten a la producción francesa. Los agricultores franceses se reunieron en la Plaza de la República desde primera hora de la mañana, acompañados de 50 toneladas de frutas y vegetales que llevaron para regalar a los ciudadanos y solidarizarlos con su causa. Actualmente, los tratados de libre comercio firmados por el gobierno de Francia han hecho que los comestibles importados sean más baratos que los que se producen en el país, lo que ha generado una fuerte desestabilización del sector agrícola. Yo estoy aquí para soutenir la agricultura francesa, porque los pobres tienen bien necesidad. Yo, la mayoría del tiempo, si quieres, voy a ir a las cuellas a buscar mis frutas y mis legumes. Si todo el mundo lo hace un poco, yo creo que también hay que hacer el esfuerzo de pagar un poco más dinero, primero para comer de la calidad y luego para hacer redémarrar un poco la economía francesa. Yo creo que realmente que ellos tienen necesidad de eso. Además de las políticas comerciales del gobierno, los agricultores protestaron contra la Unión Europea y le pidieron que los compense por las pérdidas que han representado las sanciones impuestas contra Rusia que prohíben la exportación de productos hacia esta nación. Los agricultores pidieron a los ciudadanos franceses que los apoyen y consuman sus productos en dos de las tres comidas diarias.